hola chicos bienvenido al canal esta vez les voy a mostrar un tutorial de cómo quitar la marca de agua en Wondershare lo primero que tenemos que hacer es abrir el Wondershare aquí vamos a buscar aquí entonces vamos a poner ya yo aquí tengo un vídeo seleccionado vamos a darle exportar después que le damos exportar vamos a buscar el vídeo y le damos aquí otra vez y aquí tenemos que comprar registrar yo aquí la voy a dar le tenemos que dar en registrar y vamos a buscar el blog de notas ya lo voy a dejar esto en la descripción del vídeo vamos a copiar esto que está aquí lo copiamos y lo pegamos aquí donde dice correo electrónico le damos pegar y buscamos otra vez por aquí y vamos a copiar esto que está aquí y se lo vamos a poner a donde dice clave de producto lo pegamos y una vez de esto es importante que tengan que quitar la red de internet le damos en conectar y le damos en registrar después de eso que le va a salir un pequeño mensaje que dice Wondershare videotape ha sido registrada entonces después de esto le vamos a dar a aceptar y ahí se lo va a empezar a convertir el vídeo directamente sin la marca de agua que sale aquí bueno chicos esto es todo espero que les haya gustado y si les gustó suscribiros